Estas tarjetas nos van a servir a nosotros para la estimulación del lenguaje, dependiendo el grado que tengamos, es el tipo de preguntas que vamos a hacer, aunque verdaderamente se aplica para toda la educación básica, desde preescolar hasta secundaria, explica cómo se juega tu juego favorito, cuenta cómo ayudas en casa, di los ingredientes de tu receta favorita, describe a tu superhéroe favorito, como pueden ustedes observar, aparte de estimular el lenguaje, también trabajamos algunas de las asignaturas con las cuales se trabaja en la educación básica, explica qué es lo que más te gusta de tu mejor amiga, amigo, canta el estribillo de tu canción favorita, cuenta cómo pedirías una barra de pan en el supermercado, di tres objetos que te llevarías a una isla desierta, inventa un diálogo con tu compañero, describe cómo sería la casa de tus sueños, explica qué te gusta hacer en las vacaciones de navidad, inventa un monólogo divertido, explica qué te gusta hacer en las vacaciones de navidad, explica cómo se juega a tu deporte favorito, qué llevarías a una lunada, menciona cinco juegos tradicionales que conozcas, anota cinco objetos que hay en una playa, menciona cinco nombres de superhéroes favoritos, escribe cinco comidas que te agradan, canta una canción de cuna que te acuerdes, menciona cinco cosas que se venden en un supermercado, anota aparatos eléctricos que tengas en casa, menciona cinco cosas que siempre hay dentro del refrigerador, anota cinco medios de transporte terrestres, menciona cinco animales que hay en una granja, describe cómo es tu casa y finalmente describe las características de la primavera y anota cinco nombres de familiares, como pueden ustedes observar ustedes pueden crear otras tarjetas para estimular el lenguaje en sus alumnos, en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargarlo, hasta pronto.